De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto ¿Cómo estamos en este caminar con el Señor? ¿Cómo estamos en este camino? En este camino que nos va llevando a la perfección Porque el Señor quiere que seamos perfectos Nos pone todos los caminos Con este sermón de la montaña Que en algunas palabras En alguna Biblia dice Felícelos Dichosos los Lo importante que quiere decir Que seamos felices Que estemos dichosos Eso dice el Señor Pero eso vino Si no sería en vano su muerte Y todos sus sacrificios Si tú pasas a murrar Pasas a amargar Pasas negativo Pasas así Que sin esperanza Que todo es malo Que no tiene ningún arreglo Todo esto Aquí estoy ahí arrinconado No El Señor no vino para eso Vino y pasó Por lo que tú estás pasando Por lo que yo estoy pasando Y por lo que vamos a tener que seguir pasando Parece ¿Ya? Y salió adelante Y fue Y venció Venció todo eso Y te dijo a ti Di tu nombre Juana María Cecilia Berta Vine Eugenia Ven Te amo Vamos Jeremia Tú puedes salir adelante Sale adelante Así que nada Así que nada Nada De andar ahí Como humano Lógico Que viene la reacción Y me agacho Pero inmediatamente Me acuerdo de la promesa Del Señor Me acuerdo de todo eso Y vamos para adelante Y Como veíamos el otro día Este alimento Las tentaciones Que Jesús venció Fue con la palabra de Dios Y no solo de pan Vivía el hombre ¿Ah? Sino que de la palabra de Dios Y veamos que nos dice hoy día En cual Bienaventuranzas Podramos seguir hoy día Y nos dice el Señor Que le decimos Aquí está nuestro corazón Abierto para ti Espíritu Santo Ilumínanos Y dice Dichoso los afligidos Porque Dios los consolará Dichoso los humildes Porque heredarán la tierra Palabra de Dios Los afligidos Porque Dios los consolará Él sabe Que vamos a afligirnos Él sabe Dios angustia Dios la vivió Pero tenemos nosotros Que entregársela Reconocerlo Reconocer mi dolor Reconocer mi amargura Y humildemente Decirle Señor Aquí estoy Ayúdame No puedo más Y Él te va a consolar Pero tienes que dejarlo Recuerda que nos dejó libres Ese libre pedrío Maravilloso Por un lado Uno dice Ah maravilloso Porque soy libre Mira como estamos usando La libertad No es libertad Es libertinaje Es un libertinaje Que nos está matando Así que sale De ese ambiente Del mundo Del libertinaje Y vive en la libertad Del amor de Dios Y dice después Dichoso los humildes Porque te darán la tierra ¿Quién es humilde hoy día? ¿Dónde está la humildad? No, soberio Yo no Porque el humilde No es que nos dejemos apabillar Y que no tengamos ninguna resolución No Humilde Es aceptar lo que nos está pasando Es reconocer que no soy nada Que todo está en las manos del Señor Y que lo que yo puedo hacer Es porque Él lo ha permitido Y mirar a los demás con amor No con soberbia Que estoy yo Mira, esos no tienen nada Eso no es humildad Sino que ser humilde Decir Mira, yo tengo tantos Voy a ayudar al otro Igual a mí A lo mejor no he tenido Las mismas oportunidades Y eso es Humilde Reconocer Mi pecado Reconocer Mi mal Forma de actuar En este minuto A lo mejor no estoy viviendo bien A lo mejor mi vida Está encaminada Por un camino Que no corresponde Y mi soberbia Me hace decir No, estoy bien Aunque me lo digan Y mi interior Esa campanita Que tenemos En nuestra mente Esa conciencia Me está diciendo Cuidado Cuidado Pero no Pues como voy a retroceder Igual que ¿Se acuerdan? Cuando mataron Y le pidieron La cabeza a Herodes De Juan Bautista Porque no fue capaz De reconocer su error Porque se llegó Llevar por la masa Y él tenía que ser El hombre Que hacía las cosas Y no No tuve la humildad De decir Reconozco Reconozco Que te ofrecí todo Te ofrecí lo que quisiera Pero esto No te lo puedo aceptar Humildemente Reconozco Que me equivoqué Pero frente al mundo Ese no sirve Pero mira Así que te pedámosle Al Señor hoy día Señor Ayúdame A ser Manso y humilde Como tú Para poder servir A mis hermanos Con tu amor Tu paz Y tu paciencia Incomparable 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 Eres tú Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable 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 Eres tú mi Dios Eres tú mi Dios Eres tú mi Dios Gracias por ver el video